¿Qué cómo es tener una hija fea? La nena no es fea. ¿Qué cómo es tener una hija caspa? A esta muchachita lo que le faltó fue juez de este carajo. Pero si la nena es un encanto. Yo la amo. Yo también la amo. La nena irresistiblemente seductora. A partir del 20 de marzo, Teatro Biliastor Plaza. Informes primera tina. Tenemos una cita en el teatro. No me falles. No te vas a arrepentir.